Buenos días amigos, en este video les enseñare a hacer un... Como crear un server en el Counter Strike 1.6 Bueno, primero Deben abrir su server, yo lo doy acá Bueno, me saldrá esta ventanita así Acá ponen el juego, a mi me sale esto pero igual yo lo juego en el Counter Este nombre lo pueden cambiar, yo lo voy a dejar así Acá, eligen el mapa Yo voy a elegir este Bueno, como ya está, pues Acá si lo quieren jugar en internet o LAN, yo voy a poner jugarlo en LAN Acá los máximos players Acá, la contraseña y eso Luego, dan en Start Server Esperan Yo lo pondré en Stop porque me parece que me tarda bastante a mi A ver Sí, le voy a poner en Stop Bueno, cuando aparece Ya lo juegan, no quitan nada de lo que está acá Solamente pueden copiar el i Y para mandárselos a sus amigos Yo se los mando porque no Si lo grabo Como yo tengo el Camtasia 6 Studio 6 No me deja grabar juegos porque me dejan la pantalla negra Bueno Le mandan el i A sus amigos Y ahí ya lo pueden jugar Bueno, ahí ya le dije la razón por la que no puedo jugar Y esto lo dejan así, o sea, esto no lo quitan Ya que si no se va Y le mandan el i A sus amigos Bueno, ahora Si quieren tener bots En el juego Que vos, tú puedes jugar con tu amigo contra los bots O un amigo con bots Y otro Bueno, van a donde dice console O console, ahora como lo tengan De ahí, ponen bot Add Ahí Bot Add Y dan en Enter Y les saldrá navegación Map Add Bueno, listo Ahí ya tienen bots Y ya pueden jugar tranquilamente Disculpen Si no lo puedo grabar Pero Fíjense que funciona Si no Pruebenlo ustedes mismos Para ver que funciona Funciona de verdad De verdad Si tienen algo Bueno, eso fue todo amigos Si tienen algún problema O O Quieren darme Si tienen alguna duda o problema Déjenmelo en los comentarios Les pido aunque sea Un like O Suscripción Si es posible Para Más o menos Agradecer este video Muchas gracias amigos Yo lo quito Listo Adiós